¡Muy buenas, Barcelona! ¡Ya sabía yo que una ciudad maravillosa tendría una afición maravillosa! ¡Venga, no me decís mal! ¡Recedid a este grupo de cracks a lo grande! ¡Empieza la acción! ¡Ahí hay calidad! ¡Solo tiene un rival fuerte! ¡Buena parada en el patero! ¡Vamos, Barna! ¡Que nos escuche la campaña! ¡Para la omeleta! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ouais! ¡La paz! ¡Ya! ¡Ya! ¡La paz! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Es gol! ¡El primero de hoy! ¡Regresamos al encuentro! ¡Busquen el hueco para marcar el empate! ¡Busquen el hueco para marcar el empate! ¡Es el hueco para marcar el empate! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Qué jugador! ¡I'm in here! ¡30 segundos de primer acto! ¡Nada más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pop! 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 Entrada 있었iva-fiel original. ¡Pop! ¡Vamos! ¡Genial agar la shell! ¡Es el campo del empate! ¡Vamos! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ojo! ¡Está bien, mira! ¡Qué parada! ¡Siguen las torres en el marcador! ¡Espectacular en puerta! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡Se ponen para adelante! ¡Dos, uno! ¡Continúa el espectáculo! ¡Busquen el hueco para marcar el empate! ¡Atención! ¡Atención! ¡Para el ingrediente del partero! ¡Para el ingrediente del partero! ¡Ahí hay calidad! ¡Penal de educación! ¡Para la meleta! ¡Y un gol! ¡Lobre de empatar! ¡Los dos! ¡A ver quién rompe las tablas! ¡Los dos! ¡A ver quién rompe las tablas! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Venga, Barcelona! ¡Quiero que tiemblen hasta las porterías! ¡Los dos! ¡A ver quién rompe las barras! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! y en esta ocasión de gol, para ganador, sigue el empate gracias a eso. ¡Y el gol! Aprende aficionado, y es gol, tremendo, ya saborean la victoria. ¡Vamos a ver si les da tiempo a evaluar el partido! ¡Tire 30 segundos para lograr el empate! ¡Aquí puede llegar el canto de la tranquilidad! ¡Solo aquí un gol o alguien! ¡Esta parada nos mantiene en el partido! ¡Tire el gol sin cava! ¡Y vuelven a marchar! ¡Si el partido ya estaba sentenciado, ahora todavía más! ¡4-2! ¡Estos van a por todas! ¡Este va a sacar! ¡Qué bien! ¡Esta parada nos mantiene en el partido, Barcelona! ¡Soy lo mejor de lo mejor! ¡Obviamente, los equipos han estado geniales! ¡Pero los otros! ¡Ciadro, yo también Layer! ¡imet califica! ¡ WASNOR Nesta parada! ¡Ciadro, Manuel, yo me lo quiero dar un disco! ¡Ciadro! ¡Ciadro,кой y a también laVE! ¡Ciadro, explore! ¡Ohole, abandor! ¡Alto, Roble! ¡Soy lo después! ¡Ciadro, muy bien! ¡Pero,착! ¡Iretta vía! ¡Esta ¡Se puede 10 nive prime, ¡EST! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina